En la escuela, el maestro nos hacía canturrear en orden alfabético los 29 municipios de la sierra de Huelva. Por ello, el epílogo siempre fue... ...y sufre. Corta visita te lleva al algarrobo y a Santacita. Cal, en silencio, que cercan las esquinas del cabezuelo. Cal, en silencio, que cercan las esquinas del cabezuelo. Cal... 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 en el que vivo, junto con mi familia, todas ellas son de Zufri, mis pueblos de Zufri. Y es como un caramelito, es un libro pequeño que consta en su interior de 66 fotos acompañada de unos breves poemas. Ya digo que muchos de vosotros lo tenéis en casa y os vuelvo a dar las gracias.